Este vado del año pasado salía alrededor de más o menos de 500 millones de pesos, yo debe costar 3 o 4 veces más hoy día, pero sí vamos a tener problemas serios porque va a llegar la época de la cosecha que aquel vecino no dijo bien, pero los camiones van a tener que hacer una vuelta grande, tenemos una báscula pública en Río Seco que la usan los productores, tenemos la patrulla rural, no puede salir porque en este momento no se puede cruzar, así que lo está causando varios inconvenientes, pero tengo la fiel promesa de que el ministro que esto se va a hacer, hoy creo que había gente de ellos ahí, unos ingenieros para ir armando el proyecto y bueno, sabemos que no son cosas fáciles ni costosas, pero estamos en marcha. ¿Los consorcios tienen los fondos necesarios para ponerse en funcionamiento y poder reparar todo lo que ha quedado destruido después de las últimas crecidas? Los consorcios están... lo que pasa es que los presupuestos siempre son cortos, son cortos y hoy día, a la semana siguiente ya quedó más corto, porque el combustible se fue en un mes terriblemente arriba. Una comuna, una municipalidad que tenga dos días de acumulamiento de basura, es un problema terrible. Eso también lo hablé con Franco ayer y me dijo, le vamos a dar soluciones. El sistema de consorcio es un sistema excelente, porque la gente que trabaja, trabaja toda gratis, pero si no tiene fondos se complica la situación. No se tiene que dejar esto porque son únicos, digamos, los que pueden trabajar, los productores, están a honores. Y bueno, hay que darles respaldo y hay que darles dinero. Esa es la única forma. Ahí tenemos fiel por la mesa ahora porque estamos en transición, estamos un poco en vialidad y un poco en agricultura. Hasta el 30 de marzo, 31, estamos en vialidad. Terminamos ese expediente y después ya pasamos a agricultura. Me dicen que va a ser mejor, que van a pagar más rápido, que va a haber menos inconvenientes, que la plata va a llegar más directa, bueno, que va a haber mejor presupuesto. Vamos a ver, son todas cosas que tenemos que verlas. Pero hay que darle porque en la sierra también vive gente, hay escuelas, la gente necesita salir, hay turismo. Y bueno, son cosas necesarias. Bueno, un poco más al norte de nuestra región, lugares como este, el camino Cuesta de los Gauchos, esto es cerca de Berrotarán, fíjense de qué manera ha presentado Cárcavas y se encuentra todo deteriorado. Y hay otras infraestructuras, como por ejemplo los puentes, en algunos sectores que también tienen sus consecuencias y va a haber que atenderlas, como el Puente de los Amigos, que había sido también barrido por el agua en marzo de 2023 y que ahora ha tenido algunos deteriorados. Afortunadamente la estructura del puente en sí no, pero sí algunos de los accesos al puente han sido dañados por las últimas lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias!